Solo para genios, ¿cuánto es 10 menos 10 por 10 más 10? ¿Está complicado? Pues la verdad es que no, únicamente necesitas conocimientos de primero de secundaria para poderlo resolver, pon mucha atención. Recuerda, para hacer cualquier operación tienes que seguir a la jerarquía de las operaciones, en ella te establece que si tienes sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en una operación, empezamos con multiplicaciones y divisiones, en este caso únicamente tenemos multiplicación, entonces voy a hacer 10 menos, resuelvo la multiplicación primero, 10 por 10 son 100 y más este otro 10. Ahora vamos a operar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quieras, te va a dar exactamente lo mismo. Vamos a ver, 10 menos 100 serían menos 90, más 10 me quedaría menos 80. Si quieres también puedes empezar con los dos positivos, 10 más 10 serían 20 y 20 menos 100 dará menos 80. Y listo, así de fácil.